Comenzaron las vacaciones de Semana Santa. A la mayoría se les olvidó la pandemia y se relajaron las medidas sanitarias. Los vacacionistas agarraron el bloqueador, el sombrero y el traje de baño para salir a solearse un rato en familia a un destino turístico. Hasta el subsecretario Hugo López-Gatell presentó ocho tips para salir a vacacionar en este periodo. Sin embargo, esto podría provocar los más muertes de las ya registradas. Después de un año de pandemia, el gobierno federal reconoció que la cifra real de muertes por coronavirus supera las 321.000 víctimas, casi 60% más que la oficial confirmada por pruebas que hasta hoy se reporta en 201.623, lo que coloca al país en el tercer lugar a nivel mundial con más decesos por debajo de Estados Unidos y Brasil, según la universidad estadounidense John Hopkins. Ha habido también en estos medios y varios otros de televisión, de radio, esta afición por concentrarse en el lado más triste de la epidemia. Y pienso que en ese sentido, esa obsesión atiende a varias razones que ya las hemos comentado varias veces, desde luego la posibilidad de tener más ganancias, aumentar la rentabilidad de los periódicos, que suban las acciones, en fin, el aspecto comercial. Pero también el otro elemento es el usar el duelo, el dolor, la tristeza de las personas, de las familias que muy lamentablemente han sufrido la enfermedad o han padecido una enfermedad grave, han tenido momentos de angustia, de dolor, de desolación o que han perdido a familiares y tratar de apropiárselo. El reporte Exceso de Mortalidad en México revela que desde que comenzó la pandemia se realizaron pocas pruebas, los hospitales se saturaron y, por lo tanto, muchos mexicanos murieron en sus domicilios sin siquiera tener la oportunidad de saber exactamente qué padecían. Esta mala administración de la pandemia derivó un exceso de muertes de 417 mil en tan solo un año, las cuales estaban relacionadas con el COVID-19. Este panorama es poco alentador, tomando en cuenta que se avecina una tercera ola de contagios y fallecimientos por la relajación de las medidas sanitarias en este periodo vacacional. El regreso a las actividades cotidianas pese a seguir con altos números y un retraso en la vacunación, pues hasta la fecha solo se han vacunado con las dos dosis requeridas a 825 mil 185 personas.